Hola amigos, estamos en la sexta edición de Canta Monistoria, el programa donde tocamos todos los temas con los que te quedaste dormido en clase. Amigos, llegó el día, llegó el día que tanto les he estado mencionando, sabremos cuál fue el destino de Luis XVI. Se llevó a cabo un juicio en el cual lo juzgaron por atentar en contra de la libertad del pueblo francés. El proceso se llevó a cabo en diciembre de 1792 y terminó en aquella famosa condena. ¿Cuál fue aquella condena que recibió? Fue condenado a ser ejecutado en la guillotina. Entonces, el 21 de enero de 1793, ante una multitud de miles de parisinos, su cabeza robó. Esto fue algo histórico porque es la primera vez en la historia que un monarca europeo es ejecutado por sus propios súbditos. Entonces, obviamente, esto trajo muchísimas, muchísimas consecuencias. Una de ellas y de las que tuvo más impacto fue que todo el movimiento revolucionario se empezó a radicalizar más y más y más, lo cual los llevó a un periodo bastante turbio llamado el Reino del Terror, que muy pronto hablaremos de él, y se marcó como el final de la monarquía en Francia. Y bueno, no solo hubieron consecuencias internas, también en toda Europa también hubieron bastantes consecuencias, ya que habían diversas monarquías que se oponían rotundamente a la Revolución Francesa y que el rey haya sido ejecutado les causó un tremendo terror porque, o sea, ¿en qué cabeza se podía concebir que un rey fuera ejecutado por sus propios súbditos? También, pues, subió, se escalaron tensiones y también dio paso a que en un futuro se dieran las guerras napoleónicas de, bueno, Francia en contra de otras monarquías que eran potencia. Y así es como acaba la historia de un rey que fue, que es conocido por sus indecisiones, pero sobre todo más por su trágico final. Y bueno, amigos, esto sería casi todo porque esta vez haremos las cosas un poco diferentes porque la canción de esta semana la voy a interpretar en vivo. Entonces, pues, espero que les haya gustado, que les guste la canción y nos vemos en la próxima edición. ¿Dónde está mi pueblo? ¡Mi buen pueblo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muero inocente! ¡Muero inocente! ¡Oh! El rey estrenado, sin redención, él quiere a nuestro monarca, en la fece final, gritos de malditud, el caso de la verdad, la cúmula va, se rompe, la monarquía desaparecerá, no se puede vivir, con las manos atadas, y los cristianos fue, le hizo a toda Francia, las cadenas se rompieron, y amigos de Fideo, acusado de traición, el veredicto decidieron. Y no puedes oír, de lo que está escrito en tu destino, así que en esas piedras, escogió el filo de mi cuchillo, ¿dónde estaba el toro, aquel que no cuidaste? Le hiciste la espalda, si destino nos dejaste, mi bala returación, gritó todo el toro, y la cuchilla cayó, el refano tocó yo, y un nuevo inicio para Francia, se observa a lo lejos, y te copartía, si cierran los cimientos. Deseo, que mi sangre pueda cimentar, la felicidad de los franceses. Entraen los franceses. ¡Viva la nación! ¡Viva la nación!